¡De color! Con amor hoy yo quiero cantar, sí señora, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul que un día cobicó Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador ¡Vamos, mi gente! ¡De color! ¡De color! ¡De color! ¡De color! Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul que un día cobicó Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a mi lindo Ecuador A mi lindo Ecuador ¡A mi lindo Ecuador! ¡A mi lindo Ecuador!